Bien, señor alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Nerva, señoras, señores concejales de la Corporación Municipal, señor vicepresidente de la Diputación Provincial de Huelva, representantes de asociaciones y colectivos locales del municipio, vecinos, vecinas, nervenses por el mundo que nos siguen a través de las redes sociales y la emisora municipal de radio y televisión, amigos todos. Bienvenidos un año más al acto de exaltación de la Villa de Nerva. Hoy, 7 de agosto, los nervenses nos volvemos a reunir en torno a esta emblemática fecha para celebrar la exaltación de la Villa, nuestra emancipación como municipio independiente de Zalamea la Real. Y lo haremos con la entrega de las nuevas distinciones Torre de Nerva 2019 y el nombramiento de un nuevo hijo predilecto. Estos nuevos reconocimientos han sido elegidos por unanimidad de todos los partidos políticos que forman parte de la Corporación Municipal y, posteriormente, ha sido refrendado con esa misma unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Nerva en sesión extraordinaria. Nuestro ayuntamiento concede hoy, festividad de la Villa, la más alta distinción local al pintor Mario León, recientemente fallecido. En este mismo acto se hará entrega de los galardones Torre de Nerva al maestro de Educación Especial Miguel Quirós, a la empresa Snell Cuenca Minera y al tatuador profesional Ángel López, este último por elección popular. Y con él comenzamos. El artista de Nerva, como digo, tatuador profesional Ángel López Sousa, resultó ser la persona elegida por decenas de nervenses para hacerse acreedor del galardón todo acre de Nerva por elección popular en esta nueva edición. El ganador conseguía el 56,2% de los votos emitidos durante la primera semana del pasado mes de julio a través de las herramientas participativas puestas en marcha por la emisora municipal. López es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, aunque inició su carrera en Pontevedra, Galicia. Comenzó con sus primeras clases de pintura en la Escuela de Nerva con Antonio Romero Silva, Rosil y Antonio León como profesores. Ha conseguido diferentes premios y menciones en concursos de pintura celebrados en Nerva, Cortelazor, el Puerto de Santa María, Camas, Cáceres, Sevilla. Lleva 19 años inmerso en el mundo del tatuaje, donde ha conseguido mantener abierto y vivo su estudio en Huelva, Design & Tattoo, el más antiguo de la capital de la provincia. Ha participado en numerosas convenciones de tatuajes en Valencia, Barcelona, Osio, en Ásterdam, en Frankfurt, en Long Beach, California, Estados Unidos, en Florencia, Italia. En 2011 fue portada y primera página de la prestigiosa revista estadounidense Tattoo. Ha participado en el guest stop de Luz Tattoo de Nueva York, el estudio más antiguo de la ciudad, que nunca duerme desde 1958. En Nerva, todos recordamos el tatuaje realizado en público en el año 2014, con motivo de la tercera noche blanca de la cultura. Fue una de las grandes novedades del evento que más seguimiento logró alcanzar durante toda la noche. La quienense Alison Hernández fue la persona agraciada en el sorteo previo en el que participaron más de 50, no, más de 150 aspirantes. El tatuaje elegido por la modelo resultó ser el personaje de la saga de terror Freddy Grusser. La de veces que Ángel López habrá tatuado la torre de Nerva, en quienes se lo han demandado, por supuesto. Falto yo. Y no sé si el alcalde se atreverá también. Y ahora le vuelve en forma de merecido galardón. Es manifiesto, por tanto, que en Ángel López Sousa, los participantes de esta elección popular han visto méritos más que suficientes para hacerse acreedor del galardón Torre de Nerva 2019 por elección popular. Entrega la distinción la portavoz de Izquierda Unida, adelante Nerva, Dolores Cabello, lo recoge el propio galardón. Gracias. 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 El pueblo de Nerva. Gracias. 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 Tenemos una hormiga y de ella hicimos un monstruo, ¿eh? Gracias. Gracias a todos porque habéis hecho el más grande y hermoso tatuaje, que se trata que en vez de con tinta me lo habéis hecho con esa libertad, la libertad de poder vivir haciendo lo que hago. ¡Muchas gracias! Muchas gracias y viva Nerva. ¡Aplausos! 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 Enhorabuena. Vamos con la torre de Nerva a título individual. Miguel Quirós Hernández nace en Nerva, en la habitación de sus padres, en el Paseo Vázquez Díaz, en pleno corazón de nuestro pueblo. Sus primeros pasos y juegos infantiles tienen lugar, por tanto, bajo las palmeras de la emblemática calle Triana. La cercana escuela del convento comienza a estudiar primero de GB en el legendario y renombrado Colegio Virgen Milagrosa. Fueron años irrepetibles de la infancia que poco a poco van transcurriendo hasta convertirse en adulto, conllevando todo ello su paso por las escuelas del Pilar, la Compañía, el Peral. Coincidiendo con el momento histórico de la transición, surgen motivos por los cuales Miguel se identifica y establece compromiso. En este contexto llegan a Nerva los padres maristas, siendo un referente generacional para muchos. También aparecen grupos parroquiales, convivencias, eucaristias para jóvenes, colonias en almonaster, comunidades, neocatecomunales, etc. De todos estos momentos y acontecimientos, Miguel se pierden muy pocos, ajustando de esta forma su paso dentro del seno de la iglesia y dentro de la propia parroquia. Otro de los grandes momentos de su vida, como reconoce el propio Quirós, fue conocer a su mujer, a Esmeralda Rodríguez, quien se ha convertido en un baluarte y pilar en su vida. A nivel académico, realiza la diplomatura de magisterio, su gran vocación profesional. En 1986, tras hacer unos cursos de pedagogía terapéutica, comienza a trabajar en Aspromín, concretamente de maestro de educación especial. El carisma de Miguel, maestro ante, con, hacia y para los alumnos discapacitados, no puede describirse con palabras. Hay que sentirlo. Su ocupación y preocupación por alumnos y compañeros testimonian el lema a la satisfacción por el trabajo. Es imposible separar la vida de Miguel y de su esposa en la vida de la parroquia de Nerva. Participa activamente en la liturgia dominical, es catequista, prepara el oído de los catecúmenos para recibir los sacramentos de la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio. Quien no ha pasado por sus manos, por su testimonio, por sus reflexiones. Y comparte su fe en el movimiento familiar cristiano. En la actualidad es el director del Departamento Educativo de Aspromín, merecido puesto a una impecable trayectoria desde la que tanto bien ha hecho a lo largo de todos estos años. Miguel es un gran nervense de fuertes convicciones morales. Y sin lugar a dudas es un espejo en el que mirarse por su responsabilidad, su compromiso social y su claro ejemplo de ciudadanía. Es manifiesto, por tanto, que en Miguel Quirós Hernández concurren méritos más que suficientes para hacerse acreedor del galatón Torre de Nerva 2019. Contrega el concejal portavoz del Grupo Popular, José Antonio Lozano, lo recibe Miguel Quirós. Gracias. 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 Mexico. Gracias. 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 En domeo, bueno, Miguel, Caritas ya se lo llevo, y, además bien merecido que estuvo. Torre de Nerva, título colectivo, en esta ocasión recae en la empresa Snelco en Caminera. Se trata de una joven empresa nervense que ofrece servicio de internet de fibra óptica con planes de combinados de televisión e incluso telefonía móvil a gran parte de la comarca desde hace tan solo tres años. Destaca su compromiso de responsabilidad social con todo tipo de proyectos culturales donde su patrocinio es más que habitual. Miguel González y Marcos López son los socios fundadores de esta empresa que vieron viabilidad en un proyecto que tenía como trasfondo la mejora de las infraestructuras de comunicación en nuestra zona con la consiguiente generación de puestos de trabajo, ya que en la actualidad la referida empresa cuenta con varias decenas de operarios a su cargo. La empresa inició su andadura en Nerva en 2016, como digo, hace tan solo unos años y hoy, tan solo tres años después, ofrece a sus otras poblaciones de la comarca minera atendiendo las demandas de la ciudadanía ante un sistema de conexión a internet que presentaba deficiencias en su momento. Snel centra su modelo de negocio en un servicio de internet de fibra óptica, además de ciertos planes combinados con televisión e incluso telefonía móvil, garantizando velocidades de hasta 300 megas simétricos a unos precios muy por debajo de otras operadoras de nivel nacional de mayor calado. Además, para aquellos municipios o aldeas en las que aún no se ha podido desplegar la infraestructura necesaria, Snel ofrece un servicio de WiMAX que proporciona conexiones de internet en zonas aisladas a través de una serie de antenas que emiten sus señales a más de 30 kilómetros de distancia. Es una tecnología parecida al Wi-Fi, pero de mucho mayor alcance. Snel es una empresa joven y generadora de empleo, tanto a nivel directo como indirecto, y cuya repercusión podría incrementarse, ya que la proyección de la empresa continúa creciendo de manera sistemática año tras año. Al margen de esta prometedora trayectoria profesional es de destacar, como decía, su compromiso y responsabilidad social con el entorno, con todo tipo de proyectos culturales, donde su patrocinio es, como decía habitual, haciendo con ello viable y posible la puesta en marcha de un buen número de iniciativas de este tipo que difícilmente podrían llevarse a cabo sin su participación. Es manifiesto, por tanto, que en Snel-Cuenca Minera concurren méritos más que suficientes para hacerse acreedor del galardón Torre de Nerva 2019. Entregada la distinción, la portavoz del PSOE, Lola Ballester, la recoge el propio galardón. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. 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 lo que ha hecho por nosotros. Necesitaríamos al menos 10 vidas para devolver la mitad de lo que este pueblo nos ha dado. Como sabéis, el NERCO en Caminera empezó su actividad en NERVA en el año 2016 y posteriormente nos extendimos a Riotinto, Campillo, Zalamea, Berrocal, La Dehesa, Beja y su Campiña y muy recientemente en colaboración con otros compañeros acabamos de desembarcar en los pueblos de Landévalo de Huelva, el Cerro, la Zarza, Tarsis, Cabeza Rubia, etc. Como entenderéis, todo este crecimiento es fruto del trabajo de un gran equipo humano que forman esta empresa. Por no puedo ni debo dejar pasar la oportunidad de agradecer a mi socio y amigo Marcos López ahí presente y a todos y cada una de las personas que forman parte de esta familia. Son ellos los que con su trabajo de dedicación humilcial nos han llevado hasta aquí. Por todo ello es que pido a este equipo humano que por favor bajen hacia aquí para recoger esta torre de NERVA entre todos porque ellos son sin duda los grandes artífices de todo lo conseguido hasta ahora. Y les brindemos un aplauso cuando vayan. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 El artista formaba parte de la pléyade de firmas que siguen dando brillo y esplendor al lema del que los vecinos de esta localidad nos sentimos tan orgullosos. Nerva, tierra de artistas. El 7 de agosto de 2010, coincidiendo con la celebración del 125 aniversario de la emancipación de Nerva de Falamela Real, la Corporación Municipal le hacía entrega del galardón Torre de Nerva a título individual. Lo recogía, si todos recordamos, en este mismo escenario. En agosto del año pasado, el círculo comercial le homenajeaba con una selecta muestra de obras de diferentes etapas y estilos que lucieron con todo su esplendor en el salón principal de la sociedad mercantil. En 2014, también por el mes de agosto, León participaba con éxito de público y crítica junto a los pintores Juan Barba y Jesús del Toro en una exposición del Museo Vázquez Díaz de Nerva con la muestra Three Artists from Spain, tras su éxito sopaso por la localidad australiana de Broken Hill. Ahora, se vuelve a reconocer una trayectoria plagada de éxitos, como testiguan los primeros premios conseguidos en el Salón Nacional de Boyullos, en 1977, la beca Carrera de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, en el 79, el Certamen Luz y Sal de San Fernando, en el 81, el primer Certamen José María Labrador, en el 83, o el extraordinario espera americano del Quinto Salón Nacional Vázquez Díaz, en 1984, por poner tan solo algunos ejemplos. De la trayectoria de León merece la pena destacar su etapa en París, donde residió durante los últimos años de la década de los 60 y principio de los 70, siguiendo de esta manera la misma estela marcada por nuestro ilustre paisano Vázquez Díaz. Siete años transcurrieron en su estancia en la ciudad del Sena, la ciudad de la Luz, entre aquel famoso mayo del 68 hasta la llegada de la democracia a nuestro país, cuando decide retornar. Allí conoció la mohemia de Montmartre y el ambiente artístico de París, de París de aquella época. Regresó a Sevilla para cursar los estudios de Bellas Artes y, posteriormente, recorrer a Andalucía como profesor y pintor a lo largo de toda nuestra extensa geografía. En 1987 se afincó en Aracena, donde fijó su residencia y ha venido ejerciendo su maestría como profesor. En todo este tiempo ha tenido una prolífica producción artística, inmortalizando todos aquellos lugares por donde ha pasado. Mario León es un referente de esta tierra de pintores, de esos que han sentido y vivido una paleta de colores desde siempre, como no hay en ningún otro lugar de la tierra. Y añadió al aprendizaje de París los colores de los pueblos de nuestra Andalucía, el cromarismo de la mina, así como el verdor de la sierra, de los alcornoques y los quejigos. Su fallecimiento el pasado mes de junio deja un profundo vacío en el mundo de las artes plásticas y entre todos aquellos que tuvimos la oportunidad y el gran privilegio de conocer a este genio de la pintura y a este nervense ejemplar. Sin lugar a dudas, una vida dedicada al arte y a la pintura en la que enerva su pueblo ha estado más que presente. Una trayectoria profesional repleta de exposiciones individuales y colectivas que bien merecen un reconocimiento del más altísimo nivel, siendo por tanto justo e imprescindible su reconocimiento como hijo predirecto de esta villa a título póstumo. Es manifiesto, por tanto, que en Mario León concurren méritos más que sobresalientes para hacerse aqueedor del título honorífico de primer grado como hijo predirecto a título póstumo de la villa de Nerva. Lo entrega el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, lo recibe en su nombre, su viuda Isatera Domínguez. Gracias. 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 Paisano, amigo, quiero deciros lo feliz que hubiera sido Mario con esta distinción de su pueblo de Nerva. Él se consideraba Nerva hasta la médula. Los dos llevábamos Nerva en lo más profundo de nuestro cielo. Hemos rodado por el mundo adaptándonos a todos nuestros destinos, pero al final siempre estaba Nerva. Por circunstancias nos quedamos a vivir en Alacena, otro de sus amores. Pero últimamente decía que echaba mucho de menos a su pueblo. Al que cada vez que venía decía que era para purificarse. Hacía tiempo que no disfrutaba tanto como el día en que le dieron el homenaje en el mercantil. Para él fue un día grande, rodeado de familiares, amigos y paisanos. Ya no podrá venir más, pero su corazón y su obra se quedan aquí para siempre. Gracias. 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 Hoy, 7 de agosto, ducentésimo decimonoveno día de 2019, los nervenses y las nervensas celebramos el 134 aniversario de la declaración de la Villa de Nerva como municipio independiente, segregándonos de Zalamea la Real. Hoy, hace 134 años que conformamos el municipio más oriental de la comarca natural del Andévalo onubense, adoptando la bandera azul celeste y blanca con tres barras horizontales de iguales dimensiones con un escudo central en el que se encuentra una garza, símbolo de prudencia, vigilancia y generosidad, con unas cadenas rotas como símbolo de libertad. señor vicepresidente de la Diputación, miembros de la Corporación Municipal Galardonado, señor director general de la Fundación Río Tinto, el párroco de Nerva, familiares de los galardonados, vecinos y vecinos de Nerva, sed bienvenidos a este acto de saltación del día de la Villa de Nerva. Hoy es el día más importante institucionalmente hablando de todo el calendario nervense. celebramos el día en que empezamos a caminar solos, a ser dueños de nuestro destino. Hoy puedo decir sin temor a equivocarme que es el día donde todos nos sentimos más orgullosos de ser hijos de este pueblo. somos los herederos de esos ciudadanos que, presididos por Domingo Gil Vélez, consiguieron que se nos reconociera una identidad propia como municipio. Pocos años después, una aldea con unos pocos de cientos de vecinos se convirtió en el pueblo más habitado y próspero de la comarca, llegando a tener en la primera mitad del siglo XX más de 17.000 habitantes. actualmente la realidad es distinta, nos toca vivir épocas más difíciles, con una población mucho más mermada, pero no por eso vamos a decaer. Este año comienza la legislatura 2019-2023, un reto difícil, pero a la vez ilusionante, y lo enfocamos con un equipo de gobierno renovado, joven, formado, con ganas de trabajar por su pueblo, por Nerva, siempre por Nerva, renovación de equipo de gobierno en el que soy el componente con más edad frente a la anterior legislatura que era el cuarto concejal en cuanto a edad se refiere. Así, cuento con un grupo joven que para mí me vaya a permitir que os lo presente. La primera teniente alcalde es Antonia González Méndez, que repite legislatura conmigo. Es la que va a llevar todo el área de servicios y de medio ambiente. Después está José Antonio Santos Iglesias, que es nuevo en el equipo. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y tiene un máster en Desarrollo Local. Es el que va a llevar las finanzas del Ayuntamiento y el personal, así como festejo de nuestro municipio. Después está Lola Ballester Ferrer. Lola también repite y es la persona encargada de llevar cultura y educación. Después tenemos a Ylenia Rodríguez Ruciero, que es nueva, pero lleva bastantes años y todo el mundo la conoce en este pueblo, su buen quehacer en el mundo del deporte. Va a llevar, precisamente, deporte y salud. Samuel Delgado, Samu, que todo el mundo lo conoce, que os tengo que decir que de aquí a unos pocos días se nos va a Inglaterra a los mundiales de atletismo para trasplantados. Va a llevar juventud y comunicación. Sonia Granado, que es la que lleva también, es alguien muy conocido en el pueblo. Es la que mejor conoce las necesidades sociales de nuestro municipio. Va a llevar participación, igualdad y políticas sociales, así como seguridad ciudadana. Pues este es nuestro presente. Y miramos hacia el futuro con optimismo, pero con prudencia, como nuestra garza. Con optimismo porque el proyecto minero de Río Tinto está más que consolidado. La fase inicial está a pleno rendimiento y se prevé en breve el arranque de una segunda línea de producción que llevará el proceso del mineral pirítico hasta las 15 millones de toneladas por año, cifra jamás alcanzada en esta explotación minera. A buen seguro aumentará la ratio de empleabilidad en nuestra comarca y ahí vamos a estar, porque la mina y Nerva son una unidad indisoluble. La mina no se entendería sin Nerva y los nervenses no tendríamos razón de ser sin nuestra mina. Y vamos a estar reivindicando mayor empleo, más formación para nuestros parados que puedan tener oportunidades de empleo en su territorio. Y más responsabilidad de la empresa minera con respecto a la sociedad que los rodea y, por supuesto, al medio ambiente que gestiona y afecta en forma de impacto ambiental. Debemos exigir a la Administración andaluza también celebridad en el trámite administrativo que dé seguridad jurídica al proyecto. Ya hace ocho meses que este Gobierno maneja la Administración andaluza y no puede eludir la responsabilidad de que esta mina opere con todos los parabienes legales. Otro de nuestros puntos importantes que más afecta a los nervenses es la recuperación de los terrenos afectados por el incendio que asoló nuestro municipio el 2 de agosto del año pasado y que tratamos con amplitud en el día de la villa del año anterior. Tengo que decir que el primer proyecto promovido por la Administración del Estado, que sufragó íntegramente con un montante de 500.000 euros, se ejecutó sin dilación por la empresa pública Traxa, contando con trabajadores de nuestro municipio para llevar la restauración hidrológico-forestal. Seis meses después de su inicio, también tengo que decir que desde entonces la recuperación hidrológico-forestal se ha visto interrumpida. Y no me queda más remedio hoy que exigir que se reanuden los trabajos inmediatamente, antes de que empiecen las lluvias, porque de no hacerlo así, podemos tener lo que sería la inundación del paseo de Nerva si vinieran aguas torrenciales. Por lo tanto, tengo que reclamar que eso se ejecute, puesto que sabemos que está el dinero presupuestado, fiscalizado y el proyecto terminado. Pero Nerva es mucho más que mina y medio ambiente. Nerva también es cultura, es solidaridad, es arte a flor de piel. Tenemos una nómina de artista sin parangón en cualquiera de sus facetas, porque es arte o no es arte la cerámica de Carlos Escobar, el cante de Adrián Maestre o de José Carlos Escobar, o la pintura de Leticia Zamorano, María Ángel Escade, el María del Marruiz, Juan Barba, etc. ¿Es arte o no es arte la música que sale de la flauta de Lina León o Cerezá de Jurado, o del piano de Rafael Prado o de Javier Periane? Por cierto, os tengo que decir que más pronto que tarde, este teatro llevará el nombre de nuestro más insigne músico de toda la historia. Pronto este teatro pasará a denominarse Teatro Javier Periane. Podría estar desgranando la nómina de artistas de nuestro pueblo durante horas, pero esto es solo una pincelada y, por supuesto, pido disculpas a todo aquel que no haya nombrado. Son cientos los artistas que pasean el nombre de nuestro pueblo allá donde estuvieran. Nerva también es memoria. Si el año pasado ya resaltaba en mi discurso los primeros datos que evidenciaban los episodios violentos sufridos en las fosas comunes de nuestro cementerio, hoy puedo decir que en la primera fase de sumación que se está llevando a cabo gracias a la Diputación Provincial, a la Coordinadora de Memoria Democrática de la Cuenca Minera y al propio Ayuntamiento de Nerva, se están llevando a cabo con el resultado, en una excavación de 6 por 2 metros, de una recuperación de casi 30 restos de seres humanos con evidentes signos de violencia por armas de fuego, hacinados, retorcidos entre sí, con evidentes signos de muerte violenta. Algunos son claros signos de haberlos rematado a bocajarro. Se ponen los pelos de punta solo de ver tan dantesca imagen. El rigor arqueológico nos dice que esas acciones criminales fueron premeditadas y no obedecen a actos de guerra. Aquí no hubo guerra. Aquí hubo solo represión premeditada sin haber actos de lucha. La guerra comenzó oficialmente en noviembre, no en agosto, que es cuando comenzaron los fusilamientos en nuestro cementerio. Por todo esto he creído necesario que esta materia en este pueblo tiene que ser competencia directa del alcalde. Y no voy a cejar hasta conseguir la dignificación de todos los inocentes que fueron asesinados y arrojados de manera inhumana a las fosas comunes de nuestro cementerio. Hay que buscar la verdad, la justicia y la reparación como garantía de no repetición de tan amobinables sucesos. Nerva también es reconocimiento. Y por eso la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento, conformada por los portavoces de los distintos grupos políticos, ha determinado que las personas físicas y jurídicas que han sido homenajeadas con las más altas distinciones municipales lo han sido porque su trayectoria personal o profesional ha destacado por encima de la media de nuestro pueblo. ¿Qué decir de Miguel Quiró Hernández? Simplemente que lo conozco hace muchísimos años y la palabra que siempre se me viene a la cabeza cada vez que pienso en él es equilibrio. Pocas personas manejan las situaciones que se le plantean de manera tan equilibrada, siempre preocupados por el bien del prójimo hasta el punto de ser hoy merecedor de la Torre de Nerva. Este pueblo necesita más personas con tu perfil, Miguel. Perfil personal de personas que no fanaticen su existencia. Simplemente decirte que tienes mi admiración personal y desde hoy la de todos los nervenses. El dicho de que el pez grande se come al chico no pasa siempre. El galardón concedido a Esnel reconoce la labor de una empresa que decidió meterse en el acuario de los tiburones de las nuevas tecnologías. Y de momento no solo sobrevive, sino que podemos dar ciertos datos que apuntan a que no solo nada en este acuario, sino que está alcanzando un tamaño adecuado para que estos tiburones no lo engullan. El proyecto empieza en Nerva, con un onubense y un nervense al frente, y ya se han extendido a Riotinto, El Campillo, Zalamea, La Real, Berrocal, La Dehesa, Cortegana, Rosal de la Frontera, Repilado, Bea, Trigueros y Lepe. Y actualmente se están desplegando en La Zarza, El Perrunal y El Cerro del Andévalo, teniendo una plantilla de la mayoría de nervenses, de gente joven y preparada, rondando ya la veintena de operarios. Miguel, solo desearte suerte y acierto en las decisiones empresariales y que sigáis apostando por este pueblo que desde hoy reconoce unánimemente vuestra labor. Al principio del discurso dije que Nerva era referente artístico y que eso a veces se nota a flor de piel. Y ahí es donde destaca nuestro galardonado por elección popular, Ángel López Sousa. Nervense, licenciado en Bellas Artes, discípulo de Rosil y de Antonio León en la Escuela de Pintura de Nerva, es uno de los más destacados tatuadores de nuestro país. Hoy dispone, como ha dicho nuestro presentador Hipólito, de un establecimiento abierto en la calle Miguel Redondo, en nuestra capital, siendo el decano de este establecimiento en la capital de la provincia. Hoy los nervenses reconocemos tu arte en la piel humana y tu personalidad como referente nervense en esta materia artística de tanta actualidad. Contigo, esta disciplina artística, seguro que Nerva, que contigo siempre Nerva, estará a la vanguardia. Muchas gracias, Ángel, por tu labor. También hemos nombrado, hijo predilecto a título póstumo, a nuestro paisano Mario León Ruiz. Destacar en la pintura, en la tierra de los pintores, es ya destacar. Como nervense, ha llevado a Nerva allí donde ha estado y todo ello para reconocer que es uno de los hijos más destacados de nuestro municipio. Y Mario fue amigo de todos en Nerva, querido y respetado siempre, con una sonrisa para que sus conciudadanos estuviesen donde estuviesen. Siempre trataba con cariño a todo aquel nervense que se encontrara en su camino. Admirador de Vázquez Díaz y Labrador, como lo podía ser de otra manera, y por supuesto de Fontela, Pascual y de su amigo de la infancia, Díaz Oliva. También admirador de los actuales pintores de nuestra comarca, como Jesús del Toro, Vicente Toti, que también nos dejó recientemente, y María Izquierdo, por poner solo unos pequeños ejemplos. Isateres, sé que el momento es difícil, pero llévate tú el cariño que el pueblo de Nerva profesa hoy a Mario. La verdadera muerte es el olvido, y él nunca será olvidado porque hoy es uno de los hijos predilectos de Nerva. Y vamos a ir concluyendo porque no se trata tampoco de hacer esto mucho más extenso, porque el verdadero motivo de estar hoy aquí, aparte de exaltar nuestro nervencismo, son los galardonados que hemos tenido anteriormente. Como he dicho, vamos a ir concluyendo, y quiero hacerlo haciendo una reflexión y un llamamiento. La reflexión es que poder reconocer año tras año la potencialidad cultural y artística de nuestro pueblo no pasa porque sí. Está claro que es el fruto de la apuesta de todos los equipos de gobierno por la cultura y por las artes. Tenemos la suerte de atesorar una magnífica escuela de pintura, un conservatorio de música, un bachillerato de artes que ha ido dando sus frutos en forma de artistas nervenses que son los mejores embajadores de nuestro pueblo, de Nerva. Y el llamamiento. Llamamiento simplemente es que estamos en el mes grande de nuestro pueblo. Disfrutemos de nuestra fiesta. Seamos hospitalarios con los que nos visitan. Sintámonos nervenses en el exceso sentido de la palabra. Vamos a vivir nuestro pueblo. Vamos a vivir y a engrandecer a Nerva. Hoy, 7 de agosto de 2019, ducentésimo noveno día de este año, el cuadragésimo cuarto alcalde de Nerva. Buenas tardes, muchas gracias y viva Nerva. Gracias. 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 Gracias.